Es de la mano de todos los cirujanos de hernia, ojalá y sea favorable para todos ustedes y saquemos algo de excelente provecho y excelentes amigos y ponentes. Bienvenidos, gracias y doctor Carbonell. Ahorita vamos a presentar, vamos a introducir a la persona que va a ser la que va a dirigir toda esta sesión, incluso la parte del debate, que es el doctor Fernando Carbonell. Es excelente amigo, es nuestro presidente de la Asociación Hispanoamericana de Hernia. Y vamos a iniciar, doctor Fernando, si se hace cargo de la sesión. A ver si puedo compartir la pantalla. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a la Asociación Mexicana de Hernia por haberme nombrado coordinador de esta estupenda sección. Muchísimas gracias, como ven todos ustedes, el doctor Maya Goitia, que es un caballero, nos ha pedido que nos pusiéramos piel encorbatados y perfumados para estar con ustedes y así lo hemos hecho en su honor. Tenemos tres ponentes con muchísima experiencia. Un cirujano plástico, el doctor Tomás Ibarra, de México, Sergio Madeo, de Argentina, y el doctor Jaime Carrasco. Bueno, yo estoy contentísimo porque, si ven ustedes, nos hemos reunido todos los cirujanos que hablamos un mismo idioma y es una gozada poder estar aquí orgullosísimo. Qué grandes aportaciones han hecho los cirujanos, que hablamos españoles, sobre todo los hispanoamericanos, al tema de la cirugía de la paria abdominal, desde Corbeini, con su clasificación albanese, de Dominicis, Goñi, Moreno, Zabaleta, Uniburú, Barro Tadeña y, por último, Ersash. Estamos hablando de prehabilitación de la cavidad para poder operar mejor a nuestros pacientes. Fíjense, albanese, 1951, 40 años después, Ramírez, sin haber leído almanese, que es de Perú, hace la separación de componentes, y Goñi, Moreno, del 46, habilita la cavidad con el neumoperitoneo, pero es 60 años después cuando Tomás Ibarra publica sus primeros resultados con la toxina botulínica de la pared abdominal. Les presento, el doctor Ibarra, hablamos de toxina botulínica de la pared abdominal, es especialista en cirugía plástica reparadora, jefe de la clínica de reconstrucción del Departamento Civil de Medicina Legal del Hospital Civil Antonio Alcalde, Guadalajara, Jadisco, México. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, fue el que me enseñó a poner la toxina botulínica, fuimos pioneros en España con esta técnica, siguiendo sus indicaciones. Ahí tiene su principal trabajo del 2009, en el World Group, pero luego ha tenido la gentileza y sobre todo la humildad de publicar muchísimo en la revista hispanoamericana de Arriño, y por su valía hemos sido citados en numerosas ocasiones. Esta valía ha conseguido también que en el último congreso que hicimos hiciera y donara el taller de toxina botulínica de la sociedad, que está al alcance de todos ustedes. Por esos méritos, nuestra sociedad le concedió en este segundo congreso la medalla de oro. Somos muy amigos, nos queremos mucho. El doctor Sergio Madeo nos va a hablar del neumoperitoneo progresivo, que es una magnífica técnica para prehabilitar la cavidad, aunque quizá la toxina le haya quitado protagonismo. Es jefe de la división de cirugía del Hospital Maricurí, profesor de anatomía de la universidad, es presidente de la Asociación Argentina de Hernias y es jefe del sector de paredes abdominales, con liquina bacta montaña. También somos muy amigos y compartimos muchos congreso. Pero tenga cuidado, doctor Madeo, porque su compatriotra le estará vigilando a ver si usted hace bien su plática y queda bien con los compatriotras argentinos porque ahí nació. Podemos preguntarnos con este nuevo abreviado neumoperitoneo, ¿qué es lo clásico? ¿Qué es la música clásica? Pues quizá lo clásico es lo que no se puede mejorar. Como dijo un torero, un cirujano joven, un cirujano inquieto, un cirujano que conocimos en el primer congreso de nuestra Sociedad Hispanoamericana de la Hernia, que si no es por él no se hubiera hecho en Chile, hacía ocho años. Es el presidente y creador de la Sociedad de Paredes Atominales de Chile y presidente del Departamento de la Sociedad de Cirujano y académico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. También nos conocemos mucho tiempo, hemos estado juntos y hemos compartido muchísimas experiencias. Vivimos en una sociedad rápida. Va a hablarnos del neumoperitoneo primero, lo que es nuevo hoy, mañana ya queda viejo, pero doctor también, vamos muy rápido, muy rápido. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver si este neumoperitoneo rápido nos va a, no sé qué pasa, pero la presentación no pasa, nos va a aportar algún beneficio sobre el antiguo. Yo creo que, vamos a ver si podemos continuar porque no sé qué ha sucedido, la verdad. Vamos muy rápido, pues el tipo de roba, vamos rápidos, rápidos. La brevedad de estos días, ya veremos lo que nos dice el doctor cuando acabe su práctica y lo que pensaría Goñi Moreno cuando llegue el neumoperitoneo. Todos nosotros, yo quiero acabar esto diciendo que viva México, porque después de esto fue en Campeche también. Y cuando quieran ustedes, pues empezará el doctor Ibarra con su presentación. Agradezco al doctor Magdaleno, al doctor Mayagoytia, su gentil invitación para esta charla y al doctor Carbonell, mi gran amigo de Valencia, España, su introducción a mi persona. Pues bueno, vamos a empezar. Voy a abrir para compartir pantalla. Pues bien, vamos a empezar con el primer tema, que es la toxina botulínica A en las hernias complejas. Entendiendo como hernia compleja, cualquier hernia difícil, ya sea que tenga un defecto muy grande, un saco herniario muy grande, que represente dificultades técnicas importantes para el cirujano, que tenga infecciones de maya, etc. Hernias en la cual, al momento de repararlas, lógicamente podemos tener problemas de hipertensión abdominal y de insuficiencia respiratoria, que es de lo que se trata este simposio. Entonces, este es el primer trabajo que nosotros encontramos del uso de la toxina botulínica en animales de experimentación. Después de eso, nosotros lo utilizamos, pero con un motivo diferente. Esto era estudiando hipertensión abdominal en infección, en sepsis abdominal. Nosotros nos pasamos directamente y, pues, lógicamente iniciamos con pacientes de hernias difíciles en la prueba abdominal, que más difícil que la secuela del abdomen abierto, como ustedes pueden ver aquí. Iniciamos y pinchamos al paciente en la pared lateral y la úlcera esa central, que es por la tracción lateral de los músculos, que no la deja cicatrizar, empezó a cicatrizar. Pero bueno, nosotros nos dimos cuenta del efecto de la toxina en estos dos primeros pacientes que utilizamos para después estructurar el trabajo que ya conocen. Y nos dimos cuenta de que al medir el tamaño de esa herida, iba disminuyendo, iba disminuyendo semana tras semana, así hasta la cuarta semana, que después de esa ya no se modificó lo que es la reducción del defecto. Este es el primer trabajo que publicamos, el cual tiene ya muchas citas y se hace en muchos países a nivel internacional. Que fue el primer trabajo mediante la aplicación con guía electromiográfica. Después publicamos con guía sonográfica, como ustedes están viendo, hasta posteriormente con relaciones anatómicas en la revista hispanoamericana de hernia. También ha surtido su efecto y el beneficio para la revista y para todos los cirujanos de habla hispana. Sí, pues bien, tenemos en casi todos los países tenemos la toxina botulínica, unos nombres comerciales en otros, etc. Pero estos cinco productos yo creo que tienen una distribución muy amplia. El Diceport, que es el primero, luego el Botox, el Aceblock, el Nabota. Siomín de origen alemán, nosotros empezamos con el Diceport y después cambiamos a la toxina botulínica al Botox. Pero los dos son excelentes toxinas. No tenemos buena experiencia con el Siomín y los otros son nuevos y realmente no he tenido oportunidad de probarlo. La dilución y las dosis que nosotros utilizamos para hernias difíciles, utilizamos 20 a 40 unidades por punto, en 10 puntos. Esto es de 200 a 400 unidades de hernias sumamente difíciles. La dilución que podemos nosotros utilizar va desde 10 centímetros hasta 150 centímetros de solución salina. Para el Diceport es un poco diferente. Colocamos 50 unidades a 100 unidades por cada punto, en 10 puntos, que ahorita vamos a ver cuáles son. Y utilizamos de 500 unidades a 1000 unidades Diceport cuando lo utilizamos. Bien, ¿por qué es que utilizamos lo que es la toxina? Pues miren, del lado izquierdo ustedes pueden ver un paciente que se opera de urgencia sin preparación previa. Y ese es el músculo recto, lo que estoy señalando. Van a ver qué tanto podemos traccionarlo sin efecto de toxina. Y del otro lado, pues lógicamente es un paciente preparado con toxina y podemos traccionarlos y medializarlos fácilmente. En todos estos tipos de pacientes podemos aplicar la toxina botulínica, secuela de abdomen abierta, hernia ventral controlada, hernia incisional multirrecurrente, infecciones de maya, etc. Nosotros actualmente utilizamos los 10 puntos, 5 de cada lado, los mismos que diseñamos desde su inicio. Porque los músculos rectos son jalados, alados hacia ese espacio entre el reborde costal y el nivel de la cresta ilíaca. Entonces ahí es donde se refugian los músculos y ahí es donde tenemos que sacarlos. Entonces ahí es donde aplicamos la toxina en 5 puntos como lo están viendo ahí ustedes. Ahora, esto es lo que hacemos, miren. Esta es una doctora de Zaragoza, España, que vino a aprender con nosotros la técnica de la toxina. Y vamos a ver, es exactamente lo que hacemos. Marcamos el reborde costal, el reborde de la cresta ilíaca, 5 puntos. Ella pinchó del lado derecho, yo pinché del lado izquierdo, la fui guiando. Una paciente con una hernia con pérdida de domicilio. Entonces vamos a ver cómo resultó. Un saludo a la doctora María José, seguramente va a estar viéndonos de Zaragoza. Y vemos a continuación, vemos el resultado. Vean ustedes la paciente y sus medidas antes de la aplicación de toxina. Y estas son las medidas después de la aplicación de toxina. Aquí en esta imagen llama la atención el efecto que nosotros deseamos con el botox. Vean ustedes esta parte, el abombamiento de toda la pared lateral que no existe en la de la izquierda. Pues bien, esta es una paciente ya bien preparada para realizarle su cirugía de reconstrucción de la parada abdominal. La cual aquí la tienen desde un punto de vista exitoso, muy bien, sin someterla a riesgos de la insuficiencia respiratoria. Pues bien, ¿qué hacemos? Pedimos al radiólogo que nos dé las medidas de la piel a los músculos. Y ya nosotros tenemos que calcular con la aguja que vamos a pinchar. Lógicamente, medir muy bien estos centímetros que vamos a introducir piel, tejido de celadar subcutáneo. Y aplicar la toxina en el macizo muscular. Porque si yo la dejo en peritoneo o la dejo en la grasa, no voy a tener el resultado que necesito. Entonces, nosotros para aplicar la toxina botulínica, nos guiamos en el espesor de la pared lateral. Cuando hay un saco horneario, en el tamaño del saco, pero no voy a hablar de eso porque van a hablar de neumocritoneo y de labrariado. Entonces, cuando es menos de 2.5 centímetros del espesor muscular, que es mucho más fácil obtener que la longitud de la misma, usamos 200 unidades de toxina botulínica. De 2.5 a 3 centímetros, utilizamos 300 unidades, dividida 150 y 150 con sus diluciones de 10 centímetros hasta 150. Preferimos utilizar diluciones de 10 centímetros. Y cuando es arriba de 3 centímetros, es espesor, estamos hablando que es una persona muy fuerte. Tenemos que ponerle 400 unidades de toxina para que le haga el efecto que nosotros deseamos. Si el radiólogo no nos lo reporta, nosotros podemos tomarlo. Cada corte, agarramos la escalita que trae y medimos, indicado ahí en la flecha amarilla, la distancia. Luego medimos la aguja y esa aguja, con esa medida, es lo que tenemos que penetrar en los tejidos del paciente. Aquí tienen ustedes, los puntos pueden ser variables, puede ser un punto. Nosotros tenemos experiencia con un punto también. Y vean el efecto, también el efecto es bastante bueno, pero la dilución es mayor. ¿Para qué? Para que en todo ese punto en el ojo del huracán donde se refugia el músculo, la toxina con una alta dilución difunda y con un solo punto podemos obtener un excelente resultado. También podemos modificar esos puntos porque hay pacientes que tienen mucha fibrosis, tienen cicatrices previas ahí, pues hay que pasarles por un ladito, modificarlos, no pasa nada. Debemos nosotros de aprovechar el efecto de la toxina más que estarse peleando por puntos y por diluciones. El efecto es lo que nos interesa. Parálisis flácida, que dura 4 a 6 meses y que nos va a permitir reconstruir un paciente, ahora sí, con tensión disminuida o sin tensión, porque al paralizar un músculo, yo voy a estar asegurando que ese paciente no va a tener tensión en la línea de sutura, en la línea media. También lo utilizamos en pacientes con híndinos totales gigantes. Es otro marcaje diferente, lo que publicamos en la revista hispanoamericana. Ahí está el doctor Francisco de Guadalajara, lo estoy guiando, le estoy dando reglazos para que lo haga bien, pero lo hizo bien. Un paciente también, acuérdense que la pérdida de domicilio puede darse hacia el tórax, hacia el escroto, hacia la parte anterior del abdomen, hacia la parte lateral. Pues bien, los pacientes con híndinas diafragmáticas gigantes, también debemos de prepararlos de igual manera. El tiempo que debemos esperar para operar a un paciente es un mes. Vean ustedes, accidentalmente este paciente se tomó una tomografía antes del tiempo, que es la del medio, a los 15 días. Y sí tengo efecto ya de toxina, pero la de la derecha de un mes, vean ustedes el espesor. Entonces, es por eso que tenemos que esperar un mes. Tanto si voy a aplicar neumoperitoneo, si voy a aplicar expansores, como otras técnicas para, hay pacientes que se lo merecen, como lo vamos a ver. Entonces, nosotros planeamos la reconstrucción para optimizar resultados. De esta manera, plano superficial, plano profundo, ¿qué le vamos a hacer? Hernio, abdominoplastia vertical, transversal, ya está preparado el paciente, una flor de lis. Si vemos que el paciente, necesitamos mandarlo a otro manejo diferente por reconstrucción compleja, nos lo llevamos a la combinación ya de expansores con toxina, de neumoperitoneo con toxina, etcétera, rotación de colgajos, colgajos libres, trasplante de pared cadáverica. Y nuestras técnicas preferidas para cerrar el plano profundo, que es el hueco, propiamente dicho, donde se han enfocado tantos años el cirujano general, es el cierre simple, carbonel bonafe, como nos enseñó el doctor Fernando, el RIVS, el separación de componentes, que afortunadamente ya la hago muy poco. No tengo necesidad, si yo preparo un paciente, de llegar a los dos pasos de la separación de componentes. Y el TAR, que es otra alternativa más que utilizamos en algunos pacientes también. Pues bien, vean a esta paciente, prácticamente 93% pérdida de domicilio. Si no la preparo, yo sé que le va a ir mal, la paciente puede morir. Entonces se va a toxina y neumoperitoneo y ese es el resultado que tenemos con ella. Van a hablar de eso. Y vean su abordaje de abdominoplastia para quitarle todo ese tejido que no le sirve a la paciente. Y que va con seguridad, si se lo dejo, va a ser en contra de la técnica que ya le hicimos con tantísimo trabajo. Pues bien, son mis números, realmente no los he cambiado desde el 18. De hecho, sí, pero seguimos haciendo neumoperitoneo en muy pocos pacientes. Sí, casi la mayoría con la pura toxina tienen sin someter el riesgo. Pero claro, si yo veo que el paciente está como los que vieron, ni me la pienso. Tengo que hacerle algo más. Ya sea un neumoperitoneo, si tiene un gran sacorniario, o los expansores, si no tiene un gran sacorniario y le faltan algunos músculos y demás. Este es el primer paciente que utilizamos, 500 unidades de isport. Y así está actualmente como al lado derecho. Y aquí las fotos que me ganó el doctor Carbonell. Sí, ahí está con su sombrerota en Campeche. Y aquí está Jaime que no alcanzó sombrero, por eso se le vio el pelo un poco despeinado. Pues bien, vamos a entrar al otro tema. Sí, que va a ser el de expansión con silicón, con expansores de silicón. Perfecto. Entonces, continuamos porque tengo poco tiempo. Entonces, vamos a hablar de los expansores de silicón. Bueno, la expansión de los tejidos, el ejemplo más importante que tenemos es el embarazo. La mujer, con perdones de las que me están escuchando, se embarazan una y otra vez y ya los tejidos le sobraron. Se elongó la piel, se elongó los músculos, las fascias, etc. Entonces, en ese sentido es que se hace también y se piensa en hacer la expansión con los implantes de silicón que tenemos, de lo cual vamos a ver ahora. Con estas maniobras de expansión, podemos resolver más del 95% de los casos. Claro, con sus combinaciones, con la toxina botulínica y todo. En sí, los puros expansores en sí, es muy difícil de aplicarlos solos porque generan mucha molestia en el paciente. Y no así cuando ya aplicamos la toxina botulínica como para ayudar. Entonces, los objetivos de esta charla es que ustedes conozcan que la expansión tisular es otra muy buena alternativa para aquellas hernias complejas que realmente son de los retos, de los retos, como van a ver. Los objetivos de la expansión de tejidos en sí es elongar esos tejidos, como les dije al principio. Elongar plano superficial, piel, tejido celular subcutáneo, porque hay pacientes que van a ocupar eso. Van a ocupar piel, van a ocupar cobertura y también el aumento de los tejidos del plano profundo. Músculos, fascias, vasos, nervios, etc. Los cuales al elongarlos puedo yo pasarlos y cerrar defectos adyacentes a la expansión. Dar cobertura cutánea, cerrar defectos adyacentes al sitio de expansión. Bien, esto le regresa al paciente y a la cavidad su función de protección y su funcionalidad. Eso es de lo más importante que debemos de lograr en la reconstrucción de la pared abdominal. Aquí está, con menos palabras, pero ahí ven ustedes los expansores in situ entre el oblico mayor y el oblico menor. Se inflan con agua y cuando yo quite estos expansores, lógicamente ya habré ganado 20 o 30% de tejido de cada lado. Y puedo cerrar un defecto en la línea media, que son los más fáciles de cerrar. Ahorita vamos a ver. Entonces, vamos a ver algo así de un pestañazo de la anatomía, las zonas afectadas, las técnicas de reconstrucción de la pared, los materiales que utilizo, las técnicas de colocación de los expansores, cómo es que se hace, casos clínicos, algunas complicaciones. Y para concluir, este es un dibujo donde vemos que la anatomía normal debe ser así, en espejo. Son músculos pares, desde el músculo recto, el transverso, el oblico menor, etc. Ya no me voy a detener más en eso. Dentro de la decisión de utilizar también la expansión de tejidos, debemos de ver las zonas que están afectadas. La zona 1 es la zona más sencilla, porque yo, ¿dónde expando? La pared lateral. ¿Para qué? Para reparar esa zona. Ya sea el plano superficial o el plano profundo. Pero la zona 2, cuando hay un hueco en la zona 2 que quita un tumor y queda una tremenda hernia, queda ahí una malla, puente, etc. Son muy difíciles de reconstruir. ¿Por qué? Porque no es un sitio para elongar. Tienen que estar los músculos bien en su inserción. Sí, completas, sus inserciones superiores e inferiores. Y así, cuando empiezo a hacer la expansión, pues el expansor, lógicamente, en ese músculo que está fijo, que está naturalmente, en su posición natural, se empieza a expandir y empieza a obtener ese tejido de más para cerrar lo que es el defecto adyacente a la expansión. Y bien, yo puedo utilizar un expansor, puedo utilizar dos, puedo utilizar tres. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene la falta de un solo músculo, pues le voy a poner un expansor contralateral, le voy a poner toxina botulínica, 200 unidades. Si le faltan dos, voy a poner dos expansores y 400 unidades. Y un tercer expansor, puedo pensar en aplicarlo cuando tengo cicatrices muy feas, cuando me va a faltar piel, cuando tengo infecciones severísimas de ahí de esa pared, que es controversial a veces para la expansión, pero lo podemos hacer porque la expansión la hacemos muy lateral y fuera del campo contaminado. Pues bien, aquí tenemos cómo se ve un expansor en la fotografía inferior que está en un corte coronal y en los axiales. Vemos un corte con dos expansores y otro con tres expansores, como lo vimos anticipadamente. El material que utilizo es ese instrumental que estás viendo aquí en la pantalla, el cual lógicamente me ayuda muchísimo para hacer mi trabajo. Y esos son los expansores. En cualquier casa comercial pueden encontrar esa tablita. Ese es el expansor en sí que viene con sus válvulas de, ya sea externas o domos de inyección internas. Pues bien, ¿dónde los vamos a colocar? Como nos enseñó el doctor Jacobsen, los colocamos entre los músculos oblico menor y oblico mayor, porque si los ponemos en el plano entre el transverso y el oblico menor, vamos a desnervar la pared abdominal y después va a salir más caro el caldo que las albóndigas, como decimos por acá. Entonces, la técnica quirúrgica empieza en el reborde costal un centímetro por abajo, marcamos nuestra incisión y marcamos también, como están viendo, por fuera del recto, el espacio que vamos a disecar para meter lo que es el expansor. Ahí tenemos el espacio, ya levantamos el oblico menor, es en la cavidad, en el fondo pueden ver ustedes el oblico menor. Y ahí estamos colocando la bolsita del expansor. Esa es la válvula que tenemos que fijar muy bien, porque luego vamos a tocarla en la piel y ahí en el punto más superior vamos a pinchar para inyectar agua, 250, 100, 150, depende el paciente cada semana. Y este es un paciente del cual ustedes ven que es un paciente de 38 años, que tiene una secuela de gastrosquisis y tiene una malla infectada que ha llevado ahí por 26 años. Entonces, digamos, el olor y todas esas fístulas y todo hizo que este paciente buscara la atención y nosotros nos aventamos junto con él. Fue valiente nosotros también, porque vean ustedes, tiene el hígado afuera, el vaso, el estómago, el páncreas, el delgado y sus músculos están totalmente separados. Entonces, lo sometimos a toxina y lo sometimos a lo que es la expansión. Y vean ustedes el resultado que podemos obtener ya en este paciente, ya una vez reconstruido de toda esta catástrofe. En este paciente utilizamos una malla biológica Flex HD, porque era un terreno muy contaminado y la verdad es que le fue muy bien y le mejoramos su calidad de vida. Fue a manera de fuente, porque no pudimos, lógicamente no somos magos, pero bueno, sí es importante ofrecerle a los pacientes lo mejor de nuestra preparación y lo mejor de nosotros. Bien, ese es el paciente. Antes, después, vean ustedes, no es cosméticamente muy agradable esa cicatriz, pero bueno, tenemos opción de darle retoques de cicatriz, y sobre todo que ya le resolvimos eso. Hay veces que hacemos la expansión antes de lo que es la reconstrucción, como en este caso, por ejemplo, un tumor de la pared abdominal, bueno, es un tumor grande de 13.5 centímetros, hay que aplicar antes la expansión. Y para cuando hagamos la resección del tumor, le podemos reconstruir con el mismo tejido. Vean ustedes la magnitud del problema, ya una vez resecado, y cómo con el mismo tejido de la paciente la pudimos reconstruir. Y estos son unos videos que le traigo de estos casos, ya cuando la paciente está con el expansor y el tumor, y cómo el tumor respondió y se hizo más pequeño, desconocemos por qué, pero se hizo un poco más pequeño y nos permitió hacer la reconstrucción de esta manera. Invertimos un poco la conducta de los oncólogos, pero pudimos hacerlo y yo creo que se puede hacer en otros casos. Disculpame un segundo, Tomás, llevas 21 minutos para que te reliquen un poco. Ya vamos a terminar, ese es el caso de la paciente. Otra paciente, así la voy a pasar. Vean ustedes el tremendo defecto y las cicatrices y todo. Pues bueno, esos son videos, no los voy a correr, pero se pueden dar cuenta del trabajo que hicimos con ella para reconstruir. Las complicaciones que hemos tenido son complicaciones de que un implante se nos ponchó, un paciente se nos infectó, hay que aguantarlo lo más que pueda y lo aguantamos hasta una semana antes y ya lo quitamos y luego reconstruimos al paciente. Llevamos nosotros 17 pacientes reconstruidos de esta manera. En cuatro pacientes no hemos podido cerrar la línea media, en los demás sí, y vaya que han sido los pacientes más difíciles de los que me he enfrentado como cirujano de la parada abdominal. Ahí está mi amigo Fernando Carbonell con ganas de echar un brinco y lidiar al toro. ¡Olé! Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias Tomás. Tengo fotos tuyas. Pues a continuación va a hablar el doctor Sergio Madeo del neumoperitoneo progresivo. Muchas gracias doctor Fernando Carbonell. Realmente su presentación, un placer y un honor. En este momento yo lo que voy a hacer es hablar del neumoperitoneo. Me presento un poquitito, soy el doctor Sergio Damián Madeo, de acá de Argentina, actual vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Hernias. Agradezco a la Asociación Mexicana de Hernias esta invitación y compartir con amigos esta sesión virtual mensual. Cuando uno habla de la fisiopatología de la hernia grande, sea incisional o inguinal, siempre tenemos efectos sistémicos. Y lo más importante son la difunción cardiorespiratoria. Obviamente tenemos otros trastornos y todos conocemos los efectos locales, que es esa disminución de la cavidad abdominal por la contracción lateral de los músculos, el agrandamiento del volumen del saco porque el contenido se desplaza hacia adelante, la inflamación crónica que esto provoca en el sedentero con formación de adherencias, esto provoca una disminución del retorno venoso y linfático y obviamente todo esto va a provocar trastornos dermoepidérmicos. Por lo tanto, ante este cuadro uno tiene que tener ciertas premisas. ¿Y cuáles son estas premisas? Primera, que antropométicamente somos todos diferentes. Esto determina que la volumetría abdominal también es diferente, por lo tanto no tenemos que tener esquemas rígidos. La segunda, que existe una variabilidad estructural, sea por la edad o sea por el momento que nos toca vivir y esto requiere una adaptación elástica diferente en cada momento. La tercera, es que cada uno de nuestros pacientes, por la edad o por lo que le tocó vivir, va a tener patologías asociadas, sobre todo la cardiorespiratoria, que uno va a tener que tener ciertos cuidados especiales. Y la cuarta, es la misma patología herniaria que ustedes saben, que tiene múltiples, como se llama, factores. Por eso hay que tener un control multifactorial. Entonces nosotros nos vamos a enfrentar a diferentes casos. Muchos de los casos ya fueron presentados por el doctor Tomás Ibarra. Lo más importante creo yo es el preoperatorio. Todo lo que hagamos de preparación en el preoperatorio va a redundar en el acto quirúrgico y en un mejor posoperatorio. Por lo tanto, esto que estamos hablando hoy es el eje para mí de la cirugía. Entonces hablemos del neumoperitoneo en sí. El neumoperitoneo por primera vez se presentó el 7 de octubre del 40. En el 12º Congreso de Cirugía, en ese momento el relato de Vicente Gutiérrez era la eventración posoperatoria a su tratamiento. Y en la discusión intervinieron el doctor Jorge Iván Boni Moreno y presentaron lo que habían hecho. Y el doctor Vicente Gutiérrez dijo que era un método más que seguramente facilitará la solución del problema de las eventraciones gigantes. Ahí lo tienen al doctor Iván Boni Moreno que yo digo que es un cirujano argentino porque se nacionalizó pero nació en París. Tiene varias publicaciones, la más importante de las que están ahí, la de 1940 en este Congreso y la revista Sargeri en 1947. Ahí tienen ustedes el primer caso. Se trataba de una señora de 65 años por una hernia implicada con un problema cardiorrespiratorio y había tenido periodos o antecedentes de oclusivos. Le hizo el neumoperitoneo y tuvo un beneficio, por eso lo presentó en este Congreso. Pero en 1947 presentó también un artículo en la revista Sargeri donde a partir del neumoperitoneo, como se ve aquí, él observó que estas siete cosas, si ustedes observan no hablaba de la pared en sí, sino las primeras tres hablaba de trastornos del contenido y las otras cuatro hablaba de los trastornos pulmonares que provocaba una eventración. O sea, las eventraciones o la hernia incisional provocaban un trastorno realmente respiratorio. Entonces él proponía lo que llamaba un tratamiento holístico. Y fíjense ustedes que la asistencia respiratoria y el neumoperitoneo, como se ve acá en la figura, en la parte superior donde se ve el neumoperitoneo inyectándose a esta paciente, formaba eje de tratamiento de estas grandes eventraciones. Ahora, cuando uno hace las consideraciones fisiopatológicas, que no las hago yo, la hizo el doctor Boni Moreno allá en 1947, hablaba de la desproporción volumétrica y de la respiración insuficiente. ¿Y cuáles eran los efectos del neumoperitoneo? Lo que se ven aquí sobre la distensión de las paredes y la distensión sacular y todo lo que produce como una reducción del edema visceral, mejora ese vaciamiento venoso, una reducción del volumen visceral y elonga las adherencias que están en su interior. Y obviamente, a nivel del aparato respiratorio, mejoraba todos los elementos que son medibles durante la espirometría. Pero lo que tenía bueno el neumoperitoneo es que actuaba simultáneamente sobre las dos cosas. Mejoraba esa desproporción volumétrica y mejoraba la parte entilatoria. Aquí tienen ustedes las curvas hechas por el doctor Boni Moreno, en la cual se ve sucesivamente en rojo las diferentes sesiones que va colocando el aire y en azul, como los flancos, va disminuyendo su tensión, se ablanda la pared, va aumentando el continente. Otros anglosajones en el 50 y en el 54, como casos aislados, presentaron esto, pero sin un estudio profundo. Lo importante es que esos trabajos todos pudieron cerrar en la línea media, o sea, el neumoperitoneo había servido. Pero no a todos les gustó el método. Es así que Kinsner, en 2006, dijo del neumoperitoneo, es una técnica que no ha sido ampliamente adoptada debido a su complejidad y falta de eficacia. Realmente evidencia un desconocimiento sobre este procedimiento. ¿Cuáles serían las consecuencias de una mala preparación preoperatoria? Primero, que habría una imposibilidad de reducir el contenido y obviamente de realizar una buena plástica. Esto, si no lo tenemos en cuenta, podría provocar un síndrome compartimental. En el mejor de los casos, aumentaría la residiva porque la técnica estaría a tensión. Pero en el peor de los casos, mal indicada, la cirugía en estos pacientes con pérdida de dominio irían a la muerte. Por lo tanto, la preparación preoperatoria es esencial. Por lo tanto, yo voy a enfocarme en tres puntos. ¿A quién se lo hacemos? ¿Cómo se lo hacemos? ¿A quién se lo hacemos? Obviamente a todo paciente que tenga una pérdida de domicilio. Hay que entender, si miramos la figura de abajo y la izquierda, que el abdomen está formado por un continente y un contenido. Y cuando hay una hernia incisional, esa relación continente-contenido se altera. Entonces, lo que buscamos nosotros con la cirugía es tratar de que ese contenido que perdió su dominio vuelva a la cavidad. Y esto, la única manera que se puede lograr es inyectando un gas dentro del abdomen para que aumente, o la toxina botulínica, como recién mencionó el doctor Tomás Ibarra, o durante el acto quirúrgico a través de la separación de componentes. Todos ellos, lo único que buscan es un aumento del continente abdominal y que la relación continente-contenido se adecúe. Aquí tenemos dos casos que evidentemente con una pérdida de dominio y van a requerir un neumoperitoneo. Cualquier sector de la pared abdominal debe reunir una información preliminar para poder planificar. La base es el examen físico y los estudios complementarios. Y dentro de los estudios complementarios, la espirometría o el examen funcional respiratorio es fundamental. Y obviamente la tomografía, porque me va a dar toda la información anatómica que me va a permitir clasificar para poder planificar la táctica y la técnica. Y desde hace muchos años estamos utilizando el índice de Tanaka. Para los jóvenes, ¿qué es el índice de Tanaka? Es una tomografía donde nosotros lo que hacemos es hacer una volumetría de la cavidad abdominal y la relacionamos con la volumetría del saco. Si esa relación es mayor del 25%, hay que efectuar un neumoperitoneo. Por lo tanto, las indicaciones serían aquellas hernias incisionales con un anillo mayor de 10 a 12 centímetros, con sacos irreductibles donde hay una pérdida de derecho a domicilio, generalmente con un volumen estimado de más de 10 litros o, como decía Tanaka, del 25%. Y obviamente hay indicaciones relativas que hacen que este procedimiento sea fundamental, como las grandes hernias o los pacientes con una comorbilidad cardiorespiratoria. Como ustedes ven en este paciente, no se ve el video, bueno, en este paciente tiene un anillo por lo menos de 20 centímetros, ustedes lo están viendo ahora, que está reducido, pero cuando se pone de pie realmente el saco de ventral era de grandísimo. Este es otro caso donde ustedes ven con una malla destruida, con un anillo grandísimo y cuando se pone de pie, ustedes observan claramente que este paciente sería imposible reconstruir su línea media sin un neumoperitoneo. Entonces nos metemos de lleno en el procedimiento. ¿Cómo introducimos el gas? Bueno, el doctor Goni Moreno lo ha introducido por repetidas funciones con aguja fina. Él usaba oxígeno en su inicio, pero desde el 65 se pone un catéter. Nosotros lo que usamos es un catéter de vía central por técnica de Seldinger. Inicialmente no lo hacíamos con un control ecográfico y siempre que podemos lo hacemos con un control ecográfico y obviamente finalizado el ingreso de este catéter, hacemos un control con un examen radiológico. Esto es fundamental. Este control siempre hay que hacerlo para corroborar que el catéter esté dentro de la cavidad peritoneal. Aquí tenemos un paciente donde recién se le acaba de colocar el catéter, ven ustedes cómo lo protegemos, y siempre va asociado a un filtro que lo vamos a usar durante las inyecciones del gas. ¿Qué gas introducimos? En realidad, el doctor Goni Moreno introdujo el oxígeno, pero es muy peligroso. Tanaka usaba CO2. El óxido nitroso se puede utilizar, pero requiere un manejo especial. Pero como dijo Omar Cuenca, el aire ambiente es barato y siempre está disponible, así que usamos aire ambiente. El método de introducción se puede hacer mediante una jeringa. Generalmente, la primera sesión nosotros usamos una jeringa, pero después usamos frascos bitubulados. Aquí ustedes tienen en consultorio externo de la institución pública, donde estamos por efectuar el nemo peritoneo. Aquí ustedes ven, este es un video que agradezco al doctor Federico Borachán. Fíjense ustedes cómo estamos colocando el sistema. Coinciden dos frascos bitubulados y con una pera de Richardson hacemos desplazar el líquido iodado de un frasco al otro y el aire es desplazado adentro de la cavidad. Este es el método que utilizamos. El volumen es de medio litro por cada frasco y si hay que agregar más, uno cambia de lado los frascos. También se puede hacer por una inyección de goteo aquellos pacientes que tienen mala tolerancia con respecto a volúmenes amplios. Y el modo de hacerlo, uno lo puede hacer internado todo el procedimiento, solo al inicio para corroborar la tolerancia. En general nosotros lo hacemos ambulatorio y siempre con un control médico. Pero yo he visto que está la forma o el modo a la mexicana que es la autoinsuclación que lo hace el paciente en su domicilio. ¿Cuándo parar? O sea, en cada sesión, ¿cuándo parar? Cuando el paciente presenta náuseas o vómitos refiero a una homalgia intensa. Sobre todo esto, y esto a los jóvenes se lo digo, los reflejos vasovagales, eso realmente asusta mucho. Y obviamente cuando el control de presunometría es mayor a 15 milímetros de presión. ¿Qué frecuencia? Uno lo puede hacer todos los días, pero nosotros lo hacemos en forma discontinua o también llamado esporádica. En general lunes, miércoles y viernes. Y ese viernes generalmente va al neomonólogo, le hace la espirometría y hacemos seguimiento con evaluaciones espirométricas. ¿Qué volumen se usa en cada sesión? El volumen puede ser fijo al inicio o variable según tolerancia. Recuerden lo que dije en la primera premisa, que cada paciente uno tiene que valorar antropométricamente su cavidad abdominal. Y el seguimiento puede ser a un volumen fijo o un volumen creciente. Y en este aspecto nosotros utilizamos un volumen variable según el monitoreo de presión. Esto es importante. Fíjense que en 1985 en la revista de la Sociedad Argentina de Cirujano, este grupo del Hospital Español hizo un trabajo experimental a presión constante. Y ellos observaron que entre la primera y cuarta sesión, o sea, sería entre la primera y segunda semana, uno duplica la cantidad de volumen de aire y a la octava sesión se puede triplicar. Acá en este cuadro se ve claramente donde en celeste se ve que la presión siempre es igual, pero en la cuarta sesión vamos a poder duplicar el volumen y en la octava podemos hasta triplicar el volumen. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el gas que está dentro de la cavidad abdominal se va absorbiendo en cada sesión, por lo tanto, uno tiene que aumentar teniendo en cuenta la distensión de la pared abdominal. Entonces, el volumen total, que muchas veces, ¿qué cuánto pongo? ¿10, 20 litros? Eso es variable. Bueno, el Edo dice que varía entre 10 y 25 litros. Pero en realidad hay que tener, hay que hacer estudios volumétricos para saber cuál es el valor total. Nosotros siempre decimos que hay que hacer un control varométrico y es fundamental porque no debe sobrepasar los 15 y esto nos sirve como control para mantener una presión constante y el volumen sea variable. ¿Cómo hacemos el control evolutivo? Uno puede hacer un control radiográfico, pero nosotros hacemos un seguimiento tomográfico pre-inicio del procedimiento y pre-operatorio y obviamente hacemos un control espidométrico semanal. Este control, vamos a ver que inicialmente se produce un síndrome restrictivo con todas las valoraciones numéricas que hacen los neumonólogos. y ejerce un efecto sobre la función respiratoria. Este es un cuadro que he reconstruido yo, fíjense ustedes en rojo, como paulatinamente a más volumen, la restricción aumenta, pero llega un momento que la restricción no empeora, es más, mejora, eso quiere decir que la pared abdominal está cediendo y ese es el momento de ya programar la cirugía. Si bien esto no está publicado, está publicado en un libro, pero si bien no está publicado en revista, Uraishi ya lo publicó en el 2013. ¿Cuánto tiempo? Fíjense ustedes que Goni Moreno utilizaba un método subjetivo, que era cuando los flancos estaban flácidos. Pero este es un método muy subjetivo, por lo tanto hay que tener métodos objetivos. Tanaka decía que era el volumen equivalente al saco. Zabak de Enfrancia decía que la suma del contenido total de la cavidad abdominal y de la cavidad herniaria. Y Bueno Ledo dice tres veces el volumen del saco. Yo en mi caso hago valoraciones espirométricas. Entonces el tiempo será aproximadamente entre 7 y 15 días en las hernias inguinales y hasta 30 días en las hernias incisionales. No hay un valor volumétrico o un valor en tiempo fijo. Depende de cada individuo. Entonces a nivel de los resultados para finalizar acá traigo un trabajo de Paraguay del doctor Osmar Cuenca donde saca excelentes conclusiones pero vamos a desmenuzar un poquitito más. Vemos que el neumoperitonino produce una elongación muscular. Al respecto, yo no digo que produce una elongación muscular como dicen todos sino produce una rehabilitación porque este músculo se contrapo y se fue hacia atrás por no tener el ancraje en la línea media. Aquí tienen el trabajo de Dumont donde hacen todas las mediciones durante antes y después del neumoperitonio y se observa como todas las dimensiones en todos los sentidos aumentan. y él lo establece como línea media a nivel de los músculos laterales en 8 centímetros a lo largo y 11 centímetros a de lado. Hay un aumento volumétrico. Acá hay un trabajo muy lindo de Francia donde ellos en la medición pre-neumoperitoneo el volumen del saco era 40% del volumen de la cavidad de humedad. Y en ellos vieron que lograron aumentar un 49% el volumen de la cavidad abdominal con lo cual hay un aumento volumétrico. Pero el elemento predictivo para indicar la cirugía a mente de estilo métrico es la relación volumétrica que existe entre el saco y el volumen de la cavidad abdominal. Y este es un elemento que hay que tenerlo en cuenta este trabajo de Sabatumon es muy interesante porque es predictiva de la tensión de cierre de la fascia. El mismo trabajo hace una comparación y él menciona que el neumoperitoneo aumenta la cavidad hasta un 40-45% con la toxina botulínica un 20% y con la separación de componentes un 10%. Por respecto a la reducción visceral voy a traer otro trabajo sudamericano en este caso de Chile acá estás Jaime estás representado vos en los cuales corroboraron lo mismo que la elongación de los músculos pero lo más importante de ese trabajo que observaron una disminución del volumen visceral. Esto mismo lo había dicho Gossini Moreno pero este trabajo lo trae a luz. Y hay una mejoría ventilatoria todos los niveles en todos los trabajos serios que se han hecho sobre Gossini Moreno se observa que la mejoría de los valores espirométricos son en todos los niveles. ¿Y cuáles son los resultados? Y bueno los resultados los tenemos que medir desde el punto de vista preoperatorio con la tomografía antes de operar. Y hay objetivos generales que en general es la mejoría cardiorespiratoria desde mi punto de vista. Pero tenemos que tener objetivos parietales que vimos que elongan los músculos y objetivos viscerales donde hay una readecuación volumétrica de continente contenido. Pero lo más importante de los resultados se evalúa durante la cirugía. Y durante la cirugía lo más importante es que se pudo reconstruir la línea ALBA que es uno de los objetivos de esta preparación preoperatoria. Ventajas yo puse algunas y fíjense que agregué 15 fíjense que estas primeras 5 es donde se vuelve a la nueva normalidad teniendo en cuenta el COVID ahora bueno esta nueva normalidad de que perdió este paciente por la presencia de una hernia incisional que es el aumento volumétrico de la cavidad abdominal el aumento de la longitud de los músculos parietales la disminución de volumen visceral disminución de sd macrónico del mesenterio una reducción espontánea de las vísceras herniarias y todo lo demás son efectos beneficiosos que uno obtiene durante la cirugía o sea esta técnica este procedimiento hace que la cirugía sea mucho más fácil y mejor tolerada por el paciente hay complicaciones en todo procedimiento hay complicaciones pero más del 95% en el neumopritoneo son complicaciones menores existen complicaciones mayores si generalmente son aéreas como el neumotoras el neumomediastino o el enfisema subcutáneo pero la más grave son por ejemplo una perforación de viscera hueca al momento de la introducción del catéter se han reportado algunas embolias hay algunas complicaciones mayores generales como la neumonía o el infarto agudo pero no tiene mucho que ver con esto sino con la calidad de paciente y ojo que a pesar que no estoy hablándola se han comunicado casos aislados de muerte aquí tenemos un ha cumplido el tiempo hace unos minutos bueno yo estoy resumiendo aquí vemos las complicaciones de Kravien Dindó del doctor bueno fíjense que él tuvo una perforación intestinal y estos son resultados personales fíjense que tenemos hecho hasta ahora 63 neumopritoneos 45 enérmios incisionales todos controlados con el sistema funcional respiratorio y tomografía las complicaciones de todos ellos son todas complicaciones menores como conclusión es un procedimiento racional y yo lo considero en este tipo de paciente necesario reestablece la normalidad antropométrica no es un procedimiento complejo dadas las bondades lo considero efectivo son las complicaciones que acabo de mencionar son aceptables permite una verdadera reconstrucción miofacial y mejora cual y cuantitativamente todo el procedimiento operatorio por lo tanto cualquiera de nosotros que vayamos a tratar estas armias incisionales gigantes tiene que tener en cuenta la toxina botulínica el neumopritoneo pero y durante el acto quirúrgico la separación de componente y obviamente la malla todo esto forma el arsenal terapéutico que debe manejar el cirujano para un tratamiento racional de esta patología muchas gracias pues muchísimas gracias doctor Madeo por haberse ajustado al tiempo y por último el doctor Jaime Carrasco nos va a hablar del neumoperitoneo abreviado doctor Carrasco cuando usted quiera muchas gracias muchas gracias doctor Carbonell por las palabras durante el inicio de la presentación muchas gracias también al doctor Mayaguiti y al doctor Magdaleno es para mí un honor y un orgullo estar aquí con ustedes yo en verdad no voy a hablar de nada nuevo lo han mencionado bastante bien los expositores anteriores amigos muy fraternos como Tomás y el doctor Madeo lo que quiero traer a acotación básicamente es una modificación que hicimos en relación a lo que es el neumoperitoneo esto debido a que en nuestra experiencia en la cual el equipo del doctor Rapa con el que yo me uní hacían bastante neumoperitoneo clásico tradicional con hospitalizaciones bastante prolongadas estamos hablando básicamente de un mes de hospitalización considerando que llevas dos o tres semanas con neumoperitoneo y el postoperatorio que también no es simple no es acortado porque los pacientes que tienen hernia gigante en general son pacientes con los cuales nos enfrentamos y que tienen patologías asociadas y normalmente son pacientes oncológicos que tuvieron cirugías oncológicas y producto o pacientes transplantados y producto de todo lo que es la terapia tanto intraoperatoria como en el postoperatorio asociado a factores predisponentes para la herniogénesis es que finalmente se encadenan estas hernias que normalmente llevan dos o tres o cuatro cirugías con intentos de reparación de pared abdominal asociando también a lo que estamos viviendo actualmente que es la obesidad bastante importante que aumenta la presión dentro del abdomen entonces en términos generales cuando uno se enfrenta a estos tipos de pacientes no solamente te tienes que dejar llevar por la imagen de la gran hernia que tienes frente a ti sino que también en todo lo que está detrás de este paciente tanto en su fisiopatología y comorbilidades como también en el trastorno estructural funcional que conlleva a estos pacientes según yo hay cinco pilares fundamentales que uno tiene que abordar cuando va a enfrentar al paciente ya sea desde el punto de vista funcional que es lo primero que vemos cierto estos pacientes algunos pierden la autovalencia debido a las hernias que van a ir creciendo con el tiempo con eso conlleva todo un trastorno que finalmente va a desembocar en una potencial complicación ya sea desde el punto de vista de la misma hernia que puede hasta fistulizar o se puede complicar porque las hernias gigantes también se complican y es un escenario al cual no nos queremos enfrentar este paciente por ejemplo fue una cirugía en la que estuve seis horas tratando de resecar un colon transverso que estaba estrangulado y por lo cual no es el mejor escenario como para poder enfrentar con uno de estos pacientes la idea es tenerlo preparado ojalá con las terapias adyugantes que ya hemos visto en las presentaciones anteriores ¿a quiénes aplicamos neumoperitoneo? a aquellos que tienen pérdida de derecho a domicilio a los pacientes con hernias grandes o complejas a ellos aplicamos toxina botulínica y cuando vamos a aplicar neumoperitoneo lo hacemos con toxina botulínica previamente por lo menos este grupo de pacientes que yo voy a presentar actualmente o en esta presentación a todos les aplico toxina botulínica y a los que tienen pérdida de derecho a domicilio les realizamos el neumoperitoneo preparatorio y esa es la variante en la cual con todas las ventajas que presentó recién Madeo con respecto a lo que es el neumoperitoneo nosotros nos aprovechamos de esto y lo asociamos a una pared que ya viene predispuesta por efecto de la toxina primero toxina botulínica posteriormente neumoperitoneo finalmente cirugía esto es un extracto del trabajo en el cual efectivamente hablábamos de la reducción del volumen visceral y que bajamos aproximadamente el 50% del volumen visceral con efecto del neumoperitoneo esto es básicamente por la propulsión que genera el aire dentro de la cavidad abdominal que produce una expansión tridimensional entonces por un lado empuja la pared hacia afuera y la elonga y por otro lado comprime las vísceras hacia adentro y con esto drena la linfa o drena el edema linfático crónico que va generando la hernia cuando no tiene la pared o las vísceras que no son sometidas a una contención de la pared muscular con eso las vísceras vuelven al tamaño original y uno puede llegar a cerrar como se ve en esa fotografía los músculos rectos en la línea media sin producir un aumento de presión intraabdominal el neumoperitoneo abreviado viene siendo entonces una estrategia más en pacientes en los cuales previamente preparamos con toxina botulínica infiltro la toxina botulínica el día cero el día 25 comienzo con neumoperitoneo abreviado es un litro por día tal cual lo iba mostrando Sergio durante su presentación un litro por día para generar cinco litros dentro de la cavidad abdominal en una pared que ya tiene el efecto máximo de la toxina botulínica para operarlo el día 30 perdón el día 31 entonces tengo cinco litros dentro de la cavidad abdominal con un litro por día y con esto el paciente también va generando el efecto de suma de la toxina botulínica con el neumoperitoneo hay una cosa que quiero decir ahora que se me puede olvidar y no la quiero dejar pasar no sé si estarán las preguntas que va a hacer la gente pero en general a estos pacientes comenzamos con un trabajo preventivo porque son pacientes pro-coagulópatas ya por la misma hernia y la alteración vascular de flujo sanguíneo venoso que tienen en el sistema venoso no solamente intraabdominal más la suma del neumoperitoneo más el reposo que comienzan a ser un poco más acentuado a medida que vamos aumentando el gas dentro de la cavidad abdominal va haciendo que este paciente tanto durante el periodo de la insuflación del neumoperitoneo como también durante el posoperatorio hacen más embolías por lo cual la recomendación es manejarlos nosotros comenzamos a manejarlos preventivamente con medidas de compresión comenzamos a aplicar fragminos alta parina en forma profiláctica y una vez que los operamos comenzamos con la rehabilitación y deambulación precoz para evitar riesgo de tromopulismo entonces ¿qué es lo que uno consigue cuando tiene infiltrada toxina botulínica y va haciendo esta insuflación de aire ambiental nosotros lo hacemos no filtrado me disculpan durante la fotografía de arriba que no me puse guantes me di cuenta después de que grabamos el video pero esto es el efecto genera una liberación de adherencias una expansión de la cavidad abdominal desde el punto de vista muscular y una reducción del volumen visceral esta le vuelvo a repetir esta es una pared que ya viene predispuesta por el efecto de la toxina botulínica para generar esta elongación que mencionaba Dumont en su trabajo por lo cual el paciente la tolera mucho mejor y empíricamente nos ha dado la impresión de que se genera a su vez una mejor compliance desde el punto de vista muscular esta paciente por ejemplo tiene pérdida de derecho a domicilio como lo pueden ver en la fotografía el escáner muestra que hay más volumen visceral fuera de la cavidad abdominal que dentro de la cavidad abdominal aunque aquí ya estamos bajando hacia la pelvis pero el anillo es bastante grande también que es una de las situaciones con las cuales nos enfrentamos habitualmente son músculos muy retraídos en gente obesa como la de esta fotografía y en la cual pensar en introducir este volumen visceral a la cavidad abdominal sin alguna preparación significaría en un síndrome comportamental entonces esto es un escáner y probablemente no es el ideal porque aquí el PICTAIN no quedó puesto en la mejor posición pero se logró por lo menos sacar todas las vísceras que estaban ubicadas afuera que es el escáner de la misma paciente que les mostré en las dos diapositivas anteriores donde todas las vísceras estaban ubicadas en el saco horneario y fuera de la cavidad abdominal acá por lo menos las corretió del saco horneario y las pronunció hacia la cavidad abdominal este es el día de la cirugía de esta paciente como pueden ver son hernias bastante secueladas donde la piel comienza a tener esta atrofia por efecto de trombosis de los vasos perforantes que va generando la expansión del saco horneario y se comienza a nutrir finalmente por la vaso de noformación del mismo saco horneario por lo cual es una piel de mala calidad a esta paciente la preparamos tenemos o por lo menos yo tengo una orientación y admiro mucho al doctor Ibarra por lo cual no solamente me concentro en la parte de reparación de pared sino que tratamos de dejar también un poco mejor desde el punto de vista estético a los pacientes para tratar de reingresarles su autoestima y todo lo que vimos en una diapositiva que puse al principio tratar de hacer un manejo complementario del paciente en relación a lo que puedo mostrar un poco más en cuanto a números este es un estudio que estamos haciendo desde hace algunos años la idea era seguir a los pacientes con tomografía computada para ver si efectivamente se mantenía el efecto del cierre de la línea media en estos pacientes con toxina botulínica en neumoperitoneo abreviado y en algunos casos con separación de componente son pacientes que tienen pérdida de derecho a domicilio pacientes con grandes eventraciones y del número de pacientes que operamos en esos años en el hospital clínico de la universidad donde trabajo y también en una clínica privada donde trabajo finalmente rescatamos 41 pacientes de estos la mayoría eran mujeres como pueden ver no son pacientes jóvenes tampoco son pacientes delgados y logramos un seguimiento mayor a 5 años el área del efecto son defectos bastante grandes estamos hablando de áreas de 20 por 20 centímetros más o menos en relación a lo que son los anillos herniarios en la mayoría de los pacientes realizamos separación de componentes como se puede ver en este caso estamos ahí todavía respetamos el pigtail porque la insuflación que hacemos a través de pigtail no lo retiro porque lo utilizo para medición intraabdominal o si no utilizo una sonda vesical de 3 lúmenes para medir la presión intraabdominal posoperatorio inmediato a pesar de que están con toxina botulínica y una de las ventajas que tiene la toxina botulínica es que produce una especie de anestesia también en los pacientes cuando uno los opera presenta menos dolor igual reforzamos la analgesia local para el postoperatorio porque son cirugías bastante cruentas cuando hacemos separación de componentes como pueden ver en esta fotografía lo que está tomado con las pinzas es la ponurosis del músculo oblicuo externo y logramos cerrar la línea media con el avance de los colgajos ¿verdad? esto es por efecto de la toxina el neumoperitoneo potencia pero acá yo creo que no podría lograr estos resultados de cierre de línea media si no tuviera el efecto previo de la toxina botulínica en todos los pacientes logramos un cierre con su propio tejido en el 100% de los casos y me refiero a tejido muscular antes lo que hacíamos cuando no logramos cerrar previo a la toxina botulínica hacíamos una especie de chalecos con los sacos herniarios ahora cerramos las vainas de los rectos logramos cerrar y recomponer la línea media el tiempo operatorio es de aproximadamente 3 horas en promedio nos demoramos más en la parte cosmética que en la misma reparación de la parte estructural y en todos ocupamos mallas tratamos de usar mallas de alta densidad mallas de polipropileno básicamente porque genera una mayor fibrosis y nos ayuda con la contención de estas grandes eventraciones no al 100% porque me hicieron una donación de Estados Unidos de una malla biológica en uno de los pacientes que la utilicé en nuestro país en general no se utilizan mallas biológicas por el costo que se asocia una malla de 25 por 20 centímetros que tiene un costo demasiado elevado y se me infectó por lo cual propendemos usar más mallas macroporosas de polipropileno de alta densidad en aquellos casos en lo que cuesta un poco más lograr el cierre de línea media bueno levantamos la vaina de los músculos rectos y al igual que cuando uno tuviera un auto estacionado frente a otro auto estacionado levantas el capó y los unes en la línea media es lo que hacemos con la vaina de los rectos cuando no logramos cerrar la línea media sin tener que intervenir esta vaina y con eso logramos el cierre también del tejido del paciente va a quedar con una diástasis pero por lo menos la vaina del recto es bastante firme y nos permite una buena cobertura con tejido autólogo después posicionamos la malla que yo la pongo en forma romboidal básicamente porque utilizamos mallas de 30 por 30 en nuestro país no hay mucha variedad con respecto a los tamaños y esta es la malla que por lo menos desde el punto de vista de particularidad de la misma malla a mi me satisface y al ponerla en forma romboidal igual bloqueas lo que es la anisotropía entre paréntesis para aquellos que no estén con la terminología isotropía o anisotropía quiere decir la característica es que tiene un tejido de poder expandirse si tú tomas un tejido en esta forma cuadriculada lo expandes en forma transversal se achica en forma vertical o cefalocaudal cuando uno pone la malla de esta forma se bloquean no se expande ni se retrae en forma por decirlo desde una forma acá en sentido vertical ni transversal entonces me entrega una seguridad con respecto que no va a quedar descubierto el subsifoídeo o el suprapúdico y luego avanzamos los colgajos musculares igual que lo hace el doctor Carbonell en su técnica que está descrita y finalmente fijamos que esto es la poneurosis del músculo oblico externo a la malla nos fijamos el plano completo antes lo hacíamos fijando poneurosis oblico externo malla músculo oblico interno pero algunos pacientes presentaban dolor posteriormente así que ahora lo estamos haciendo fijación con polidioxanona para que se absorba solamente la poneurosis a la malla y con eso anda bastante bien el paciente con respecto a lo que es el abombamiento lateral que tienen los pacientes cuando hacen separación anterior de componente al refijar la malla no en el mismo sitio donde la abrimos sino que dejamos una separación es más lateral donde fijamos la poneurosis a la malla el paciente posteriormente cuando pasa el efecto de la toxina botulínica y el músculo comienza a retraerse y la fibrosis que genera la malla hace que finalmente el paciente quede un poquito más acinturado y estéticamente mejor y todo esto es progresivo por lo cual no genera lo que sería el cambio abrupto de una cirugía agudo sin preparación ahí estamos mostrando como avanza el colgajo del oblicuo externo la poneurosis sobre la malla para finalmente suturarla con respecto a las complicaciones que es una cosa bastante importante en este grupo de pacientes no tuve complicaciones mayores si tuve complicaciones menores y es algo que les voy a preguntar después a los colegas a los panelistas que tiene que ver con la irrigación de la piel de esta piel que no es tan buena cuando está en relación a hernia gigante se me producían seromas o se producía una dehiscencia con lo cual ahora estoy tomando otra conducta donde estoy haciendo una incisión igual que lo hiciera para una abdominoplastía una suprapúbica extendida y con eso me estoy evitando las complicaciones de dehiscencia de herida operatoria pero en este grupo de pacientes si las presenté residivas con seguimiento a largo plazo de un 5% lo cual para este tipo de pacientes encuentro que es bastante aceptable el alta la tratamos de dar en forma precoz para que el paciente pueda movilizarse y principalmente también porque el enfoque de este neumoperitoneo preoperatorio es para disminuir el tiempo de hospitalización en nuestra realidad es un poco complejo hospitalizar un paciente para una hernia aun cuando esta hernia sea tan grande y complique al paciente en toda su calidad de vida cuando nos exigen que desocupemos camas para hospitalizar pacientes oncológicos y tener un paciente hospitalizado tres semanas o un mes para una hernia en verdad no nos autoriza por lo cual mi idea era encontrar la suma de las técnicas con la cual finalmente estos pacientes se pudieran hospitalizar resolver su tema su patología y darse de alta prontamente para no producir una ocupación de cama de los pacientes oncológicos y poder llevar estas técnicas a los hospitales públicos en forma masiva e ir absorbiendo este grupo de pacientes que es cada vez más importante esta es la paciente que les mostré en esta secuencia de fotografías así era antes con una gran hernia ventral y después en la otra fotografía en el control del mes posoperatorio sigue siendo gordita eso va a ir bajando de a poco esperemos y lo que sí la calidad de vida mejora bastante otra paciente que hacemos la misma la misma secuencia otra paciente que también esta había sido operada de hernia previamente después de eso se hizo una abdominoplastía al hacer la abdominoplastía se contaminó la malla que tenía puesta en la hernioplastía previa e hizo fístulas por lo cual la tuvimos que reintervenir nosotros fue una paciente que derivaron de otra región la intervenimos la preparamos con toxina hicimos la secuencia de marcaje de las fístulas con azul de metileno retiramos la malla y es más o menos eso el defecto que tenía posteriormente hicimos separación de componente separación anterior y después reseccionó un poco de colgajo porque nos sobró piel ahí estoy usando un Prevena que es un sistema de back incisional que favorece bastante el cierre en las pieles que están un poco más complicadas los resultados tanto desde el punto de vista funcional como estético son bastante más aceptables que en el episodio previo un paciente igual con una gran hernia lo lo si ya me puló un poco lo tenemos con neumoperitoneo en este caso ya estamos en el postoperatorio lo vamos sacando bastante bien y esto es más o menos lo que quería mostrar con respecto al seguimiento este es el paciente que mostré recién tiene una gran hernia una gran separación de los músculos rectos posteriormente el control al año perdón esto es el neumoperitoneo neumoperitoneo del mismo paciente con la insuflación neumoperitoneo abreviado con una expansión de la cavidad abdominal también por efecto del neumoperitoneo y una liberación de las vísceras desde el saco y este es el control con escáner les hacemos control una vez al año a los pacientes de este grupo con escáner y podemos ver cómo se mantiene la fijación de la línea media y aquí yo quiero recalcar nuevamente el efecto de la toxina botulínica porque permiten esos cuatro meses que mantienen la denervación química en que no se produzca la retracción lateral de los músculos por lo cual permanece con una mejor fibrosis un mejor selle de la línea media bueno son varios pacientes con la misma técnica y tratando de buscar un resultado cosmético finalmente también asociado a lo que es la reparación de pared abdominal porque el paciente se lo merece son pacientes bastante sufridos y dentro de lo posible si podemos mejorar la calidad de vida es mucho mejor ahí estoy en el tiempo muchas gracias pues muchísimas gracias doctor Carrasco por su magnífica presentación de madre pues si les parece vamos a iniciar el turno de preguntas bueno vamos a hacer las preguntas para los tres ponentes decir que estoy muy emocionado he aprendido muchísimo decirles a todos los que nos escuchan que no habíamos preparado nada yo no sabía lo que iban a decir los ponentes y había hecho unas cuantas preguntas muchas de ellas están contestadas por ellos mismos y luego la verdad es que me han surgido a lo largo de las disertaciones que he escuchado atentamente me han surgido algunas preguntas vamos a iniciar estas preguntas para los tres pueden contestar ellos y lo primero que quería decir es si entre ellos quieren hacerse alguna pregunta doctor Carrasco quiere preguntar algo al doctor Ibarro al doctor Madeo si al doctor Madeo le hace medición de presión intraabdominal a todos los pacientes durante el proceso del neumoperitoneo alguna otra parámetro además de lo que mencionaste de las espirometrías por ejemplo medición del perímetro abdominal bueno no no sé si puedo responder doctor si si bueno si no 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 mido perímetro en ese aspecto yo lo que hago es al momento de de colocar el el insuflar con aire ambiente observo al paciente lo más importante es ver la tolerancia del paciente la idea es que esto a mí me dice cuando parar obviamente miro el la medición de presión en el canal en el tercer canal con la idea de que no hacer un síndrome de hipertensión los viernes porque yo hago lunes miércoles y viernes trabajo con un neumonólogo que está muy interesado en esto y él me hace el examen funcional respiratorio y él es el que me va diciendo mira cada semana uno está muy restrictivo semana dos está mejorando semana tres y es el que me va diciendo y va construyendo una curva y él mismo me dice mira ya está mejorando creo que esta restricción está volviendo se está mejorando y está volviendo valores del inicio lo que es el momento para poder para cortar procuremos entre todos ser muy rápidos en la respuesta muy monosilábicos ir directamente en realidad no mide nunca la presión intratominal que es lo que le había preguntado al doctor Carrasco la presión quiere preguntar quiere preguntar algo doctor algún de los doctor Ibarra el doctor Madeo alguien más quieren hacer alguna pregunta entre ellos yo al doctor al doctor Tomás Ibarra porque no lo mencionó en su charla es si qué preparación efectúa de todo el aparato respiratorio hasta que efectúa la cirugía qué preparación hace de los pacientes si todo el paciente que vamos nosotros a tratar lo mandamos al departamento de fisiología pulmonar fisiología pulmonar nos contesta y cuando nos da luz verde nosotros empezamos a actuar pero invariablemente ese es el tipo de preparación que para entrar a la preparación especial ya con toxinas neumos cansores etcétera pero todos se van a una preparación inicial continuamos con las preguntas imaginemos como ocurrirá muchas veces que no podemos hacer un ataque al paciente y que ese índice de tanaca que todos decimos pues no lo hacemos o no lo medimos sería ético considerar que hay una pérdida del derecho a domicilio y decidir la toxina o el neumoperitoneo sin tener esos índices todos ustedes hacen el índice de tanaca previo a colocar un neumoperitoneo o a inyectar una toxina doctor Ibarra si bueno cuando cuando recién empezamos a definir que era pérdida de domicilio nos conformamos con la definición que el doctor Kingsnord publicó que entre el 15 18% si mal no recuerdo del contenido de la cavidad abdominal en el saco ya se consideraba pérdida de domicilio entonces eso puede ser muy poco y eso con la experiencia y con un simple con la simple observación podemos tratar a un paciente yo creo que es ético aunque no tengamos una tomografía porque si yo preparo a mi paciente para que le vaya mejor en hernias así grandes si no tengo la tomografía porque acá en México hay el segundo nivel de atención son hospitales pequeños que no tenemos tomografía ha definido muy bien Tomás hacerlo por el paciente ha definido muy bien y si un paciente tiene una musculatura es un paciente atlético y fortuito con un diámetro de una hernia pequeña ¿tú crees que la toxina está indicada en ese paciente aunque su diámetro de ventracción sea menor de 10 centímetros? si es menor de 10 centímetros hay que ver qué tan menor porque hernias pequeñitas sale de más la toxina no 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 hay que utilizarla si hay que aplicar un poco el criterio pero si hernias pequeñas y medianas difícilmente con toxina perdón estaba preguntando independientemente del tipo constitucional si es un anciano o una persona anciana o una mujer sus músculos son más lábiles menos tirados y un paciente joven trabajador tiene una buena musculatura eso es a lo que me refería y cambia su criterio si 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 la hernia es pequeña yo realmente no pongo la toxina si de mediana multirecurrente y a defectos grandes invariablemente pongo toxina doctor evaluar el paciente en todos los sentidos o sea holísticamente o sea vamos a tener anillos probablemente de 10 centímetros pero podemos tener volúmenes de saco realmente muy grandes entonces el anillo ahí junto con el saco es muy importante con respecto a lo que dice usted de la tomografía hoy por hoy estos pacientes y yo para los médicos más jóvenes les recomiendo que tienen que tener todos tomografía estamos hablando nosotros los que somos un poquito más de experiencia vemos un paciente y ya nos damos cuenta que este paciente va a requerir una preparación preparatoria pero para aquellos jóvenes les recomiendo que tienen que usar tomografía y si pueden usar la espirometría o el examen funcional respiratorio y trabajar con un ha quedado muy claro doctor Carrasco igual que Modeo desde el punto de vista médico legal también no solamente desde el punto de vista funcional pero es necesaria una tomografía muy bien estupendamente este paciente de entrada por su experiencia le pondrían solo toxina le harían solo neumoperitoneo o harían toxina y neumoperitoneo doctor Carrasco considerando que es una hernia porque también podría ser otra cosa pero considerando que es una hernia yo a este paciente le aplico toxina y creo que le haría un neumoperitoneo abreviado doctor Ibarra le pondría los agredores o solo la toxina o el neumoperitoneo también los expansores de un vistazo sin tener más probablemente le pusiera toxina botulínica pero hay que ver si nos va a dar estudios o muy bien es la experiencia el primer vistazo doctor Mareo yo a primer vistazo le diría que ninguna de las dos me faltaría más información si el paciente tiene un trastorno cardiorrespiratorio o no o sea si es un asmático o no si tiene algún antecedente un paciente joven y musculado es la primera impresión del experto muy bien me falta el perfil pero me impresioné de ninguna de las dos y si tendría que hacer algo habría un neumoperitoneo muy bien continuamos doctor Ibarra yo no sé si le ha pasado a este a mí personalmente me ha pasado incluso pinchando con ecografía ecodirigida y tal y cual hay algunos pacientes que yo no sé por qué no lo sé no lo puedo decir y no es que se haya hecho una mala técnica porque la hemos vigilado no les hace efecto la toxina esto le ha pasado es así si en un solo paciente ya hace muchos años le aplicamos la toxina y no le hizo nada de efecto pero allá cuando íbamos empezando y el paciente se operó por otro equipo porque era de otro equipo de trabajo y le pusimos la toxina no le hizo efecto ¿a qué se puede atribuir Tomás esto? aquí viene lo interesante si los pacientes por ejemplo se han colocado toxina botulínica con fines cosméticos puede haber anticuerpos que neutralicen la toxina rápidamente y que no haga su efecto esa es el principal la principal explicación es muy común que los pacientes se apliquen toxina botulínica en el paciente que les comento no pudimos nosotros investigar si la usaba y mucho menos pudimos hacer una determinación de anticuerpos contra la toxina que hay determinaciones ha quedado clarísimo ha quedado clarísimo yo creo que muy claro yo no sé si el doctor Carrasco ha tenido alguna experiencia similar sí pero más en pacientes que han tenido como una especie de cicatriz fibrótica en los flancos probablemente por cirugías previas y eso no sé mucho pero la mayoría de las veces sí se relaja bastante ¿el doctor Malleo? no, no, no en este aspecto no tengo experiencia yo no en Argentina es bastante difícil conseguir la toxina botulírica muy bien pues entonces vamos a concluir que esto suele suceder ¿vale? dale podemos concluir que esto puede suceder que es lo que yo quería y sobre todo lo que ha dicho el doctor Ibarra en cuanto a estos anticuerpos muy bien doctor Ibarra una complicación importante lo ha dicho ¿ha tenido alguna complicación importante con el veneno con la toxina botulírica? hasta el momento actual llevamos a revista de 400 pacientes infiltrados con toxina no tenemos complicaciones de la toxina en sí las complicaciones que tenemos son inherentes a la reconstrucción de la pared abdominal al procedimiento quirúrgico pero no al veneno estupendo no ha tenido complicación muy bien ¿cuándo aconseja operar y cuál es el tiempo ideal doctor Ibarra que es el que es de mayor experiencia desde la inyección a la intervención bien yo me espero un mes porque acuérdense en la charla yo estuve midiendo primero con una cinta métrica y hasta el mes dejó de modificar ese ese defecto ¿sí? y también lo tengo en tomografía con el paciente que vieron que se tomó por error 15 días antes de solicitar la tomografía de control y se la volvimos a tomar al mes como le habíamos dicho y encontramos todavía cambios importantes entonces no hay que correr estos pacientes no hay que improvisar no hay que acelerarnos hay que evaluarlos bien y todo programarlo con tiempo para no improvisar en el momento de la reconstrucción definitiva que puede ser de la cuarta quinta sexta semana después de pincharlo en pacientes que además de la toxina colocamos neumoperitoneo y expansores nos esperamos un poco más pero tenemos todavía tiempo de acción de la toxina botulínica que dura cuatro a seis meses y además tarda tiempo en volver a recuperar esa fuerza dos meses más tenemos ¿sí? no sé si contesté bien muy bien ¿doctor Carrasco? sí yo igual operamos 25 días empezamos con el neumoperitoneo el día 25 operamos el día 31 sí o sea cinco días aproximadamente o sea la toxina 25 días 30 días también hay una cosa que ha dicho muy claramente el doctor Maneo que me ha gustado muchísimo nosotros hablamos de prehabilitación pero ya el doctor Goni Moreno nos ha comentado del tratamiento holístico hay veces que los pacientes necesitan adelgazar necesitan hacer musculatura aunque sea ejercicios aeróbicos ¿puede hacerse con la toxina y con el neumo algo de ejercicio? doctor Carrasco con la toxina sí se puede de hecho nosotros iniciamos ejercicios isométricos para ir facilitando lo que es la circulación estamos pensando en que estos son músculos que vamos a reacomodar y luego viene la reactivación muscular entonces comenzamos al tiro con kinesioterapia ejercicios isométricos lo que se pueda y el paciente también le ayuda desde el punto de vista ventilatorio pensando en que va a haber una restricción del espacio ventilatorio después de la cirugía que por efecto el adyuvance va a ser menor pero sí se va a presentar ¿algún tipo de complejos vitamínicos o hiperproteicos está en la mente de alguno de ustedes ¿verdad? contesta el que quiera sí siempre les indicamos a los pacientes los mandamos a nutrición porque nosotros invariablemente aplico restricciones pero no opero pacientes con obesidad porque la obesidad genera complicaciones mucho muy importantes que se disparan cuando el índice de masa está arriba de 30 80% de ellas cuando es arriba de 35 hasta 120% de diferencia con un paciente que tiene un índice de masa normal entonces lo mandamos a nutrición y en nutrición les dan complementos vitamínicos complementos proteicos ¿dónde está? ¿madeo? eso mismo que quería mencionar a ver estos pacientes son complejos yo no entiendo el juro de hacerlo dentro de un mes esencialmente estos pacientes cuando vienen a la primera consulta y tienen obesidad tienen que ir necesariamente al servicio de nutrición comenzar una dietoterapia y obviamente ojo la mayoría de los pacientes no van a bajar de peso pero algunos sí y esos pacientes van a ser francamente mejorados los mandamos a quinesiología respiratoria y tranquilamente cuando llegue el momento adecuado empezamos a hacer el tratamiento de neumoperitoneo con tiempo porque recuérdense que la cirugía de estos pacientes tiene que ser la adecuada y óptima óptima en el momento de la cirugía no tengo que ir corriendo hay una pregunta del doctor Palmisano que he recogido en el chat al principio y que le pregunta al doctor Ibarra que hay un trabajo en hernia en las últimas ediciones de hernia que publican que no hay que pinchar el transverso que solo pinchan los oblicuos para preservar la función de este músculo y que los resultados serían los mismos ¿qué opina doctor Ibarra? así es de hecho nosotros desde el inicio pinchamos entre el oblicuo menor y el mayor para estos son los dos músculos blancos son los músculos más fuertes de la pared abdominal el transverso es un músculo delgadito difícil de pincharlo y si intento lo más seguro es de que pongan el peritoneo la toxina los autores del trabajo lo que dicen es que quieren preservar la función respiratoria del transverso continuamos doctor Ibarra cuando le ponemos toxina a un paciente y le decimos vaya usted andando todos los días vaya a andar porque quiere adelgazar necesita de referencia aeróbico durante este mes por favor tome vitamina C ande mucho una dieta hiperproteica ¿ha hecho pruebas funcionarias respiratorias estos pacientes o tiene la capacidad respiratoria disminuida? ¿puede correr el paciente o puede andar? si de hecho nosotros esa pregunta me la había hecho Madeo en Argentina si hacemos la evaluación antes de empezar el manejo si para que nos dé luz verde los de fisiología pulmonar e iniciar y de todos los pacientes nunca hemos hecho una evaluación post toxina pero tampoco hemos tenido ningún paciente que se queje de alguna insuficiencia respiratoria y siempre los mandamos a que hagan ejercicio el ejercicio no es que se vayan a hacer abdominales y eso no es ejercicio respiratorio básicamente respiratorio lo que les indique el fisiólogo pulmonar caminar he hecho ninguna evaluación post toxina caminar puede el paciente caminar 5 kilómetros al día caminar 15-20 minutos diarios todos mis pacientes tienen la indicación de caminar bueno pues yo creo que esto es muy importante para que quede en la mesa y es una enseñanza importante y me ha gustado mucho que saliera bien pues el invento de Tomás el doctor Madeo doctor Carrasco yo también opinaré después ¿ha disminuido las indicaciones del neumoperitoneo? antes hacíamos más neumoperitoneo y desde que tenemos la toxina hacemos menos neumoperitoneo doctor doctor Carrasco yo creo que más que disminuir la indicación de neumoperitoneo ha logrado hacer que cierren más los anillos antes nosotros hacíamos el chaleco cuando no logramos cerrar con pacientes con neumoperitoneo con grandes eventraciones aún así no logramos cerrar ¿el chaleco como peritoneo? saco peritonear usándolo de puente y en la actualidad estamos cerrando casi todos los anillos anecdótico el que no se logre cerrar entonces yo creo que que eso es el mayor impacto que ha logrado y lo otro es la disminución de la residiva que es muy importante igual doctor Madeo ¿sí? yo no uso toxina botulínica así que para mí cuando un paciente tiene indicación de neumoperitoneo le hago neumoperitoneo disculpenme ya lo han dicho en la charla pero aparte de la función el otro Madeo que es el que más especial tiene neumoperitoneo al parecer ¿cuál es la complicación más grave que ha tenido? la más grave que he tenido es esos reflejos vasovagales que me acuerdo que dos o tres pacientes como lo hago en consultorio mido la presión la presión estaba bien inyectamos el aire y el paciente hizo un reflejo vasovagal que parecía que tuvimos que ir directamente a la guardia cardiológica a ver y fue solamente un reflejo eso a uno lo pone en alarma es bastante feo pero es lo único que he tenido he tenido infecciones de catéter retirada de catéter ¿cómo se llama? enfisema subcutáneo neumotoras que no me explico por qué pero bueno neumotoras y en un caso al momento de ingresar a la cirugía una de las adherencias tenía una hemorragia una pequeña hemorragia ya tenía un hematoma dentro de la cavidad por el neumoperitoneo muchas gracias ¿se puede poner el neumoperitoneo? lo han insinuado pero para que quede claro a la audiencia a todos los pacientes se puede poner a un paciente con restricción pulmonar con una obstrucción crónica al flujo aéreo o un paciente que tenga una fibrilación auricular y esté tomando por ejemplo esté tomando anticoagulantes se pase a la heparina de bajo peso molecular ¿se puede poner el neumoperitoneo a estos tipos de pacientes? yo no he tenido ninguna contraindicación de como se llama del neumoperitoneo porque si tuviera contraindicación del neumoperitoneo lo tendría también para la cirugía porque son cirugías grandes así que en cuanto a la obstrucción al EPOC justamente estos son los pacientes que se mejoran con el neumoperitoneo porque si usted a un paciente no le efectúa no le hace el neumoperitoneo y después de la cirugía tiene una restricción por la plástica que le ha hecho a su EPOC le agrega un componente restrictivo o sea va a empeorar no hay contraindicaciones para cardiópatas arrítmicos ni EPOC muy bien pues eso es lo que lo que damos ¿piensa lo mismo el otro carrasco el doctor Ibarra? yo me sumo a Amadeo igual hemos operado pacientes de todos estupendo pues ahí queda yo creo que ha quedado muy claro su opinión muy bueno se ha hablado también del neumoperitoneo ambulatorio a la mexicana y todas estas cosas ¿cuál prefiere el doctor Amadeo? yo hago ambulatorio lunes, miércoles y viernes con control médico porque te medimos la presión y el viernes como dije evaluación neumonológica ambulatorio no hace electrocardiogramas ¿por qué tendría que hacer no entiendo la pregunta? o sea eso ya el paciente si yo inicié un neumoperitoneo ya tuvo una evaluación cardiológica y el cardiólogo me dijo que este paciente estaba apto para el procedimiento no produce no produce taquicardia y taquiarritmia por la presión no no he visto eso muy bien ¿el doctor Carrasco? no tampoco el proceso es progresivo es lento va adaptando al paciente entonces no genera alteraciones hemodinámicas al contrario como que tiende a mejorarla no sé si te pasa Amadeo a ti pero el paciente se siente mejor es muy importante que quede la gente que le pierda el miedo al neumoperitoneo esta es la intención de mis preguntas la primera semana es la difícil la primera semana si el paciente se queja mucho de de la restricción respiratoria y si usted en cada sesión se pasó del volumen de aire que le tenía que el paciente mismo dice tiene homalgia tiene esa saciedad precoz toma un vaso de agua toma un vaso de agua y me siento pletórico te dice con lo cual estos pacientes incluso durante el neumoperitoneo también bajan de peso es el mejor tratamiento bariátrico muy bien oximetría que es tan fácil de hacer con los nuevos oximetrías que se hace no tampoco el neumonólogo me la hace pero yo en realidad no es el neumonólogo el viernes son muy baratos la es toda una evaluación neumonológica y no hemos tenido ningún problema continuamos en ocasiones esta prehabilitación que conlleva el paciente pues ya lo hemos contestado hay que fortalecer el ejercicio físico incluso el obvio y todos hemos contestado habéis contestado todos que sí hablo de tú porque si no parecemos políticos y eso ya es insoportable este neumoperitoneo abreviado rápido esta introducción rápida del esto con aunque se haya puesto la toxina previa si está el músculo muy contraído puede producir o ha tenido alguna ruptura fibular lo que pasa es que no es que sea rápido sino que es menos tiempo de neumoperitoneo es menos volumen de aire dentro de la cavidad abdominal como mencionaba Amadeo se absorbe porque estamos usando aire ambiental entonces el 23% del volumen que vas a insuflar al otro día ya no está lo que estamos haciendo es acortar el procedimiento pero por ejemplo en vez de usar una expansión de dos semanas como está con la toxina botulínica luego a corto 5 días vamos teniendo casi el mismo efecto de expansión porque ya está preparada la pared Jaime una pregunta muy personal nosotros en la unidad hemos puesto muchos neumos tenemos experiencia tanto de toxina como de neumos personalmente me parece muy poca cantidad 5 litros si no he entendido mal del día 25 al 31 son 5 días y inyectas un litro al día afirmativo afirmativo vamos y además nos acabas de decir que eso se reabsorbe muy rápidamente con lo cual es difícil de entender que ese neumoperitoneo con solo 5 litros en esas grandes cavidades haya hecho su efecto yo creo que el efecto que se consigue claro esto es imposible no tenemos evidencia suficiente son casos muy heterogéneos con lo cual estamos hablando de experiencias personales quizás sea la toxina lo que haya hecho no claro pero cuando partí la charla lo mencioné acá es la toxina botulínica y lo que busco con el neumoperitoneo es tomar las cosas buenas y liberar adherencias que se puede ver en los escáneros o sea las fotos que les mostré se liberan las adherencias y trata de empujar los intestinos a la cavidad abdominal el efecto de la toxina es el primordial perdón Jaime yo creo que no has contestado perfectamente pero el doctor ¿qué piensa de esto que acabamos de comentar? ¿en su experiencia 5 litros es suficiente o necesita más o cómo está eso? no, no, no yo creo que no es suficiente pero creo que estamos hablando de cosas diferentes yo no preparé a mi paciente con toxina por lo tanto 5 litros es poco pero no sé si a la tercera semana creo que el día no me acuerdo si 25 o sea sería a la tercera cuarta semana ya con esa toxina funcionando 5 litros capaz que es un montón realmente creo si me dice a mí mi experiencia 5 litros no es nada sobre todo en 5 días sucesivos o sea no estamos hablando de cosas diferentes estamos hablando de cómo el aire produce distensión a la toxina no, pero son cosas distintas porque acá estamos mezclando lo puedes mezclar apenas con tornillos acá Madeo tiene neumoperitoneo y yo igual lo hacía así antes y todos lo hacemos sin toxina y después si Madeo le aplica toxina botulínica y se va a dar cuenta que a la semana con neumoperitoneo o 5 días va a tener un efecto similar que de las 3 semanas porque el músculo finalmente ¿qué pasa? que a los 5 días ya hay una reducción visceral importante porque si no no podría caer esa cantidad de vísceras que están fuera en el saco horneario a la cavidad abdominal o sea ya hay una reducción visceral y por otro lado el efecto de expansión que produce el neumoperitoneo en acumulación de las semanas con 5 días sumado al efecto de la toxina botulínica ya se igualan o quizás no se igualan pero por lo menos el efecto es muy similar yo creo que queda ahí es una discusión muy bonita la que hemos iniciado yo creo que queda ahí hay muchas cosas por ver lo veremos también más adelante vamos a los casos prácticos rápidamente porque no sé cómo vamos de tiempo el doctor Magdaleno nos puede cortar cuando él quiera ¿se puede poner en un paciente con fístulas externas y con mallas fístulas intestinales externas y mallas expuestas está contraindicada la toxina botulínica con Toribarra no de ninguna manera de hecho tengo una experiencia bastante buena cerca de 30 pacientes manejados como el que usted nos está presentando y le ponemos toxina botulínica y luego quitamos en bloque todo eso y cerramos las fístulas y cerramos la línea media en algunos pacientes he utilizado malla biológica en uno o dos malla sintética pero en la mayoría de esos pacientes hablando un 80% logramos cerrar sin malla y esa técnica me gusta más porque si ya está contaminado y tengo problemas para la biológica y pongo una sintética me va a dar problemas la sintética tarde que temprano entonces preparo muy bien al paciente ya sea con la misma toxina o con un expansor también para tener un poco más de tejido quito en bloque reparo las lesiones y cierro la línea media eso es lo que lo que la verdad es súper bien esto tengo menos casos tengo menos casos perdón no le escucho doctor ¿se puede poner neumoperitoneo a este paciente? si se le puede poner neumoperitoneo obviamente estos son los pacientes estos son los pacientes desafío porque estos son yo no tengo muchos pacientes de estos operados son muy pocos son menos de 10 estos pacientes son desafío se puede colocar neumoperitoneo es más en estos pacientes yo he colocado malla con todos los recaudos y en esos pacientes que he colocado malla no he tenido problemas graves no he tenido nuevas fístulas o contaminación o retiro de malla pero se puede hacer neumoperitoneo ¿y doctor Carrasco? yo no he hecho neumoperitoneo en pacientes así toxina butulínica sí con resección en bloc reconstrucción de pared pero en alguno que intenté poner neumoperitoneo adentro está como compartamentalizado muy adherido entonces se expandía una parte del abdomen y el resto no y finalmente generaba dolor así que no pudimos avanzar en el neumoperitoneo también están las asas colgadas en la piel y es que es en este tipo de pacientes donde se ven las mallas expuestas infectadas sería mejor el neumoperitoneo la toxina o se podrían hacer las dos cosas Tomás toxina solo la toxina el neumoperitoneo para esos pacientes nosotros no lo indicamos indicamos el neumoperitoneo solamente cuando tengo un saco orneario si no tengo un saco orneario importante de hecho tenemos 140 pacientes con pérdida de domicilio y solamente hemos hecho nueve neumoperitoneos por sacos muy grandes que se pasan del 50% del índice de tanaca o tienen alguna comorbilidad pulmonar en el resto incluso en este tipo de pacientes como el que usted muestra la toxina botulínica y si yo indico algún otro adyuvante me voy por la expansión en la pared lateral Sergio yo en este caso no indicaría en este momento en este caso no indicaría un neumoperitoneo porque en este caso yo lo operaría en dos tiempos o sea primero resolvería esa malla que está destruida ahí retiraría mejoraría las condiciones sépticas de la pared y luego fíjese que a este paciente yo no le veo gran saco yo no sé si se necesita una toxina o no realmente ahí no veo saco veo una malla destruida nada más hay que hacer un tag y ver efectivamente en dos tiempos Jaime Carrasco no igual acá efectivamente yo aplicaría de igual si es que hay un defecto aplico toxina esta paciente está infectada tiene menos posibilidad de hacer un buen cierre primario me refiero su cicatrización está alterada y va a estar alterada por la infección igual entonces aplicaría toxina para por lo menos evitar la retracción muscular y que tenga un mejor final en esta cirugía si ven ahí las barbaridades que se hacen por ahí fijar mayas de este tipo arrugadas con mayomas infijadas con grapas de tierra ¿eso fue en España? ¿eh? ¿en España? pasan muchas cosas de estas ahora ya yo al respecto a lo que comentó el doctor Tomás Ibarra es cierto lo que dice que muchas veces las adherencias que hay dentro de la cavidad abdominal son muy profusas pero si usted se fija en esos pacientes con fístulas con las mallas suelen todas las díceras aplicarse a eso que sería un pseudo saco están hacia arriba y el aire viaja por los diferentes lados por los diferentes lugares o sea puede ir por otros lugares he tenido dos o tres casos donde al iniciar el hemoporitoneo del lado izquierdo el derecho no se distendía yo supongo que por adherencia lo que hicimos es colocar un segundo catete y hacerlo del otro lado muy bien con control ecográfico estupendamente este paciente ¿qué le haría? ¿qué le haría doctor Ibarra? Pues bien hay que estudiarlo muy bien con una tomografía hacer el diagnóstico el plano profundo porque así sin la tomografía no podemos evaluar adecuadamente ¿verdad? Vamos rápido en esta eventación lateral doctor Carrasco se la muestro así le muestro también el TAC y le muestro el diámetro del orificio horneario ¿qué le haría? Yo le haría toxina o las dos cosas las dos cosas pero sí doctor Madeo ¿le haría un hemoporitoneo? y yo estoy viendo una sola no estoy viendo volumetría ahí ahí está ahí sí no probablemente un poco de un hemoporitoneo o un hemoporitoneo pero esta es una ventilación bastante compleja porque es marginal no hablamos de técnicas hablamos estamos hablando del empleo si veo que lo requiere un anillo de 74 le pondría un hemoporitoneo pero no más fíjense fíjense ustedes o fijo yo que a veces nos contradecimos estamos diciendo que aplicamos el hemoporatoxina cuando los anillos son mayores de 10 ¿bien? ha habido ahí bueno continuamos el problema de las alimentaciones usifoideas yo creo que es importante porque los músculos arriba todos sabemos que son muy difíciles llevar a la línea media ¿verdad? más difíciles estos pacientes el de la derecha las M1 V2 o V3 en este caso aplican ¿qué aplicaría el doctor Carrasco? el paciente de la derecha el paciente de la derecha no le muestro el TAC pero tiene un defecto aproximado de 7 centímetros también acá bueno hay mayor tensión arriba pero tampoco va a llegar mucho relajo con toxina botulínica subsifoide yo acá le haría una cirugía sin adyuancia muy bien coincido que no requieren los reparos especial de las subcostales yo tengo una serie en la cual por la localización que es mucho más difícil de reparar si relajamos con toxina botulínica claro todos están entre 7 10 12 centímetros más o menos tengo 4 pacientes manejados así y una vez relajados pues ya la el cierre del defecto es en bloque el transverso y el oblico menor sin separar pero si separamos el oblico externo y lo hacemos anatómicamente y nos ha ido muy bien en ese tipo de casos perdón Tomás la intención de la pregunta más que la técnica de emplear y también la de los caras de la torma de abez si es efectiva la toxina para aproximar esa musculatura nos va a favorecer la técnica la inyección de la toxina esa es la pregunta si si nos favorece definitivamente nos favorece porque quita tensión muy bien ok vamos a a tratar de concluir porque ya terminamos nuestro tiempo por favor las parostomales que habíamos dicho es una paciente también y había traído una hernia perineal si la toxina era importante porque son raros bueno la reto y por último los tumores de esmoides que el doctor Ibarra pues nos podía decir cosas al respecto junto con la toxina pero muchísimas gracias a los ponentes por soportarme y a los directores por no haber cortado el tiempo y hasta luego doctor Madalena gracias buenas tardes pues como podemos ver este es un tema que da para horas y horas de discusión en el aspecto índice de masa porque en el aire todos los pacientes son candidatos el paciente hay un índice de masa 30 35 o no existe un tope y cual sería bueno yo creo que lo dije lo mencioné recién todos estos pacientes tienen que estos son grandes eventaciones con pérdida de dominio tienen que ir a dietoterapia tienen que bajar de peso en la medida de lo posible y si quieres un número por debajo de 35 si no y el índice nada más alguien más Tomás bueno yo respondo mientras si bajo 34 35 perdón listo Tomás listo 30 30 como máximo aplicando restricciones porque tienes un 35 y le da cada rato cuadro de subclusión algo tienes que hacer y si la puedes preparar la preparas y no te vas a arrepentir de operarla pero la mayoría 30 como máximo que plástico vamos a concluir nuestra sesión le agradecemos mucho al doctor a Jaime Carrasco y a Sergio Madeo y sobre todo a Fernando Caronel por haber participado en esto